Esta mujer es Talía Inga Vásquez, trabajadora del hogar, que según las investigaciones policiales era cómplice de los sujetos que ingresaron a robar a la vivienda de la segunda cuadra de la calle 7 en San Isidro. Dentro de la casa descubren a las primeras víctimas de los delincuentes, apodados los fashion de San Isidro. Son dos empleadas del hogar, a quienes ataron de pies y manos y dejaron encerradas en su habitación. El personal de servicio de la casa, que han sido malestadas por estos delincuentes y han quedado en este estado. Tranquila chiquita, tranquila, no va a pasar nada. La policía y los serenos rodean la casa, trepan por los muros y logran capturar a los asaltantes. Un detalle que llama la atención es la vestimenta que llevan, ambos vestidos con elegantes ternos y modernas corbatas. Su presencia no llamaba la atención en esta exclusiva zona residencial de Lima. Estos sujetos utilizaban guantes quirúrgicos para no dejar ninguna huella. Observar este sujeto, ya estaba en el interior de la casa, estaba en el interior de la casa, se fue entramado. Acá se puede ver que tiene guantes quirúrgicos en su bolsillo. Fueron identificados como Max Rey Cárdenas y Benny Noé Contreras, sujetos que habían planificado anticipadamente este robo. La rápida acción de los serenos y policías impidió que logren su cometido.